Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a este episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Como siempre, empezamos una serie nueva, un like y activar la campanita ayudaría Y seguirme en las redes sociales para hacer cualquier pregunta, lo tenéis todo en la descripción también Bienvenidos a este episodio número 2 de Dragon Ball Z Kakarot 1, 2, ya veremos a ver como lo llamamos Vamos a empezar con la historia, vale Esto lo vamos a quitar, os lo voy a ir explicando Está la callosin del tiempo Nos va a pedir que haya alguien hostil Vamos a... bueno, se pueden activar los vehículos Lo que vamos a hacer es ir a la historia, vale Ir con la patrulla del tiempo Con la callosin del tiempo lo que podemos hacer es entrenar Aprender las habilidades de combate, nosotros las sabemos Por tanto, nos vamos a ir directamente con la patrulla del tiempo Los vídeos de la patrulla del tiempo sí que los voy a dejar La serie aproximadamente quiero que sea que no exceda de los 20 minutos Vamos a intentar hacer sagas y hacer cositas Y a ver como nos sale Algunos vídeos serán más largos Otros, sin embargo, serán más cortos La saga de Freezer, por ejemplo, a lo mejor Pues es más larga, ¿no? Por así decirlo Vamos a intentar a ver qué es lo que sale Vamos a ver qué... Qué sale Año 761 Esto es muy importante Madre mía, los gráficos A mí me gustan, ¿eh? Los gráficos de este juego No sé, en Sweet los veo diferentes En Sweet los veo muy diferentes Vale, esquiva Vuela, pega y esquiva Aquí Raditz esquiva Esquiva cambia, se supone, la historia Porque el pergamino lo que hacen es algo parecido A la serie de Dragon Ball Heroes que vemos en el canal Cambian las cosas Cambia, digásemos Intentan cambiar la historia Pero está nuestro patrullero aquí Para que eso no ocurra Y nos vamos para el suelo Impresionante Impresionante jugada Ahora mismo no tenemos habilidades Ni nivel ni nada Bueno, las habilidades que tendremos Serán muy, muy, muy malas Intentaremos ponernos algo luego Intentaremos ponernos algo luego Pero lo que tenemos ahora es muy malo Raditz está ahí Vale Como veis Nivel Nivel El justo, eh Le he hecho un combo de 40 Y aún así Es difícil, es difícil esto Me he quedado sin resistencia Vale Toco de Meteoros Vale, perfecto, perfecto Yo creo que una Z Yo creo que una Z sacamos, eh Completado Z, perfecto Subimos de nivel Vamos a subir muy poco de nivel Pero bueno Picoro Uf Uf Que dolor Hay sangre y todo La sangre de Picoro es oscura No me había fijado nunca en esto Algo pasa Nuestro patrullero está Out No ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vale No sabe nada de nosotros Nosotros estamos ahí Así Pero estamos confiantes Nosotros no sabemos No sabe nada de nosotros Él Perfecto Y está Tarles y Slug ahí Eran los nuevos personajes Los nuevos villanos Los nuevos villanos Por así decirlo Que estaban introducidos En Dragon Ball Z En Dragon Ball Xenoverse Perdón Eran los nuevos villanos Estaban bastante bien Los villanos La verdad Eran Diferentes En el Dragon Ball Xenoverse Hay que tener en cuenta De que no teníamos esto Entonces Bueno Esto lo vamos a pasar Vamos directamente a ir a las batallas Aquí nos suelen decir Que la caesión del tiempo Es un poco cabezota Que tenemos que darle un poco De caña al asunto Y que Básicamente lo que tenemos que hacer Es ir con cuidado No voy a subiros toda la historia En plan Con las cosas aburridas Y los párrafos Directamente vamos a ir A lo que es La historia de verdad La historia principal Por así decirlo Que es lo que nosotros En este caso Necesitamos Vamos a ver si me puedo Cambiar las habilidades Con el personaje Porque sería realmente Espectacular Poder cambiarme las habilidades Esto si que lo voy a dejar Porque me llaman al altar Del último patrullero Por así decirlo Esto ocurrió con Tom City Antes era Toki Toki City Una persona desagrave Se soló en el pulso de este lugar Un héroe salvó con valentía De la ciudad Aquí se refiere a nuestro personaje Del Xenoverse 1 Que podemos Podríamos conseguir cosas Del Xenoverse 1 Por así decirlo O eso nos dejaba Tenemos al Terricola Yo creo que Mira voy a poner a Ice Voy a poner a Ice Ice está bien Ice está bien Como personaje principal De este sitio Me gusta Me gusta Me gusta Vale vamos a ver Que nos ofrecen ahora Intentaremos cambiar Las habilidades Que me parece Me parece algo A tener en cuenta Al poder ponerse Las habilidades y tal Me parece algo A tener en cuenta Y que necesitamos Necesitamos aplicar Al personaje Por tanto Enseguida con eso Prueba Personalizar ropa Habilidades Y atributos del personaje Ya tenemos al personaje De Conton City Ahí puesto Callosín del tiempo La verdad que se puede callar Esto nos da igual Vale Eh Habilidades Es que no tengo Definitivo Vale pues no tengo nada Va a haber que conseguirlo todo Va a haber que conseguirlo todo Vale es un reto Es un reto gente Es un reto Vamos a tener que conseguirlo todo No sé si tengo otra cosita Para ponerme Datos de juego No Datos de juego no Era Eh Preterminados tampoco Equipo tampoco Bolsa No Voy a ir con el palo De Tao Pai Pai Menos mal que lo del vehículo Lo han cambiado Porque eso era una Porquería Vamos con el palo De Tao Pai Pai Vale vamos a ir dentro Y a continuar con la historia No tenemos mucho nivel No sé hasta donde voy a poder llegar Con estas habilidades Pero bueno vamos a intentar llegar a algo 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 Ah vale que está abajo Está abajo El tema de la historia Vale me he equivocado Me he equivocado Está abajo el tema de la historia Bueno casi Bueno casi 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 creo yo que podríamos dejarlo aquí Como primer contacto De Freezer No me puedo cambiar las habilidades Así que lo que intentaré será Subir algo de nivel Cambiar equipo Habilidades Es que claro Atributos Tengo dos puntos Van a super ráfagas aquí Pero No me hagáis mucho caso Aquí lo que tengo que hacer claramente Vale Es saltarme todo el tutorial Y todas las misiones secundarias Y el tutorial Vale pues entonces lo que vamos a hacer gente Es dejar el episodio aquí Y esto lo dejaremos detrás de las cámaras Saga Saiyan parte 1 Saga Saiyan parte 2 Haremos Y Y luego continuaremos con Freezer Que será también varias partes Así que nada chicos Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Espero que os guste este vídeo Ha sido cortito Así que atarde al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y os iré trayendo más cositas De Dragon Ball Xenover Por supuesto Vale Gracias por estar aquí Y hasta la próxima chicos Chao Chao